Hola Luquitos y Luquitas de Youtube, bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Luca, y en esta ocasión les vengo a avisar algo, y es que he creado un nuevo canal, y si se preguntan que pasará con este canal, pues estará en abandono, ya que no quiero tener problemas con este canal, y no quiero que los haters vengan a molestarme, decidí empezar desde cero, en el nuevo canal subiré cosas nuevas que en este, contenido diferente al de este canal, y bueno amigo espero que les guste.